Las autoridades de Henderson en Nevada arrestaron a una pareja que presuntamente mantenía a su hijo de 11 años con autismo encerrado en una jaula en su casa. Agentes del distrito escolar encontraron al niño con un pañal encerrado en la celda llena de excrementos. El niño se encuentra recibiendo tratamiento en un hospital.